Señoras y señores, aparece Colón, aparece Peñarol, aquí están los protagonistas. Hermoso recibimiento para el Zabalero y para el Bohemio, para Colón y para Esportivo Peñarol. Ahí está Guanchope, hoy titular por primera vez en el conjunto Santa Pesino. La pelota la tiene Pablo Gols, apertura hacia la derecha para Misa. Esca la mesa para la derecha, se viene bien con el Kili Vega, buena para Misa, puede ser esta. El centro atrás, ahí está. ¡Uy! Lo que se perdió Leguizamón. Un poquito más adelante del punto penal, la tiró por arriba. Qué buena jugada conectiva, lo tuvo el Zabalero. Buena combinación, se viene Fariol, el centro de Fariol y... ¡Uy, qué cerquita otra vez Leguizamón! ¡Uy, qué cerquita otra vez Leguizamón! ¡Qué cabezazo metió Leguizamón! ¡Lo tuvo el Zabalero! Está a venir el centro, pasó Mochión, la zurda, la rosca, arriba está... ¡Uy, le pifió a Guanchope otra vez la revancha a Guanchope! ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡Gol! ¡Zabalé, Zabalé! ¡La culpa de Guanchope! ¡A los 24! ¡Arriba el negro, arriba Colón! ¡Lo hizo el goleador, lo hizo Guanchope! ¡Colón, uno! ¡Suportivo Peñarol 0! ¡Se viene Erick Meza, va el Zabalero! ¡Centro lindo para Guanchope! ¡La pelota la deja correr Farioli, el segundo! ¡Farioli apunta atrás para Guanchope! ¡Tapo al arquero! ¡Tapo corte! ¡Otra vez Farioli! ¡Qué bien está Farioli! ¡Se viene con la pelota Meza, el centro de Mesa! ¡Leguizamón, ahí está! ¡Tiene el segundo, ahí está Pierotti, Pierotti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sabanero! ¡A los 39! ¡Apareció Santiago Pierotti! ¡Con una pisadita extraordinaria! ¡Para dejar a dos tirados en el piso! ¡Definió con el arco libre! ¡Arriba Colón, ganar 2 a 0! ¡Lispega Farioli, la rosca pasadita de Farioli! ¡Otra vez Corti, brillante! ¡Muy bien el arquero Corti, extraordinario! ¡Leguizamón tiene una calentura porque ya tuvo 3! ¡Pelota la tiene Leguizamón! ¡Esperame que se viene! ¡Esperame que se viene el Kili Vega! ¡Va por el tercero! ¡Vega, vega al centro! ¡Vega al centro! ¡Abajo ahí está! ¡Guanchope, guanchope llega de frente! ¡Afuera! ¡Se lo perdió otra vez Leguizamón! ¡Livante a la cabeza! ¡Mite el centro pasadito! ¡Para Tarasco la baja Paolo! ¡El pasa atrás, el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Varona! ¡Varona! ¡Los 18! ¡Lo hizo Juan Pablo Barona! ¡Un zurrazo extraordinario! ¡Imposible para Chico! ¡Achica la distancia! ¡Ahora el equipo Bohemio! ¡Colón 2! ¡Peñarol 1! ¡Ya vino el lateral de paredes! ¡La peña! ¡Ozurak gire! ¡Ozurak gire que está solo! ¡Pipi gire que está solo! ¡Pipi mete el centro! ¡Tocó el arquero! ¡Tocó Chico cuando llegaba el Pipi Salinas! ¡La pelea por allí Salinas! ¡Se equivocó y se la dio a Farías! ¡Va Farías! ¡Llega Salinas! ¡Uy! ¡Lo mató! ¡Pero lo deja salir porque va a Farías! ¡Para liquidar Farías! ¡Para liquidar Farías! ¡Por arriba! ¡Le pegó mal Farías! ¡La pedía Beltrán! ¡La pedía Farioli! ¡Ganó! ¡Colón! Peñarón lo tuvo sufrido hasta el final al Sabanero ¡Colón pasa de ronda! ¡Linda noche aquí en Rafaela!